Estaba revolviendo, como comúnmente se dice, viejos papeles, fotos y canciones, viejos amigos que ya se han ido, pero que tienen mucho que ver con la trova, con la movida que en el año 60 se dio mucho de San Miguel. Muchos cantores, muchos amigos queridos, poetas, me dejaron una huella muy linda de la poesía. Y los recuerdos te traen el mate y te traen la torta frita para un poco acompañar la memoria. Y recordaba un pasaje muy lindo de esta trova, de esta movida, allá por la Galería Celeti, en San Miguel, donde una peña todos los fines de semana era realmente un paraíso en la canción. Y ahí cantábamos, llegábamos, medio tardón después de andar guitarreando por distintos lugares. Y entonces estaba Luciano Gamarra. Lucianito Gamarra que dejó una historia muy importante, dejó una especie de currículum de San Miguel, de su paisaje, de sus amigos, de la gente que camina a San Miguel hoy en día. Y entre guitarra y guitarra, entre canción y canción, documentaba en su memoria, Lucianito Gamarra, esta linda trova, estos lindos talentos, de compañeros, de amigos, cantores. Y fue de esa manera que él plasmó en un papel que luego también llegó a manos manuscrita de los yuyitos. Y eran chinguelones ellos, los tres hermanos, muy queridos por todos nosotros. Y la grabaron, la grabaron tres veces así que... Por ahí se escucha, se escuchan esas vocecitas un poquito más finitas que las de hoy, pero ha madurado, por supuesto. Pero resulta que va a haber una especie de movida nuevamente con la samba. Y Yuyo, Yuyo Gonzalo, que ya la gente lo quiere mucho. Porque apadrinado por Horacio Horacio Barrilí, todo un jugular de la canción. Y él, talentoso también. Muy buen guitarrista, muy buen cantor. Y entonces, ¿qué pasa? La va a volver a proyectar. Y creo que es una linda cuestión porque es una samba que nos identifica. Identifica nuestro lugar, identifica a los amigos, identifica a mucha gente que perteneció a aquella movida. Que luego, creo que en otro pasaje, ustedes lo van a conocer y le van a contar. La samba San Miguel. La samba San Miguel, que Yuyo Gonzalo seguramente la va a pasear por todo el país. Y el país va a conocer este territorio, este pequeño territorio lleno de canciones, poetas y amigos, que es el partido de San Miguel. El viejo general Sarmiento. Pero hoy, bueno, se renovan todas las cosas. Hoy partido de San Miguel. Y ojalá que esta canción y este espíritu lindo de Luciano Gamarra realmente esté flotando siempre. En los cantores, en la trova, en todas estas cosas que nosotros queremos mucho. Que es la canción popular.